Yo hace bastante tiempo que estoy acá en Champaqui Tenis, soy la directora y soy responsable de este recinto deportivo. Soy profesora y entrenadora de tenis y bueno, ahora tengo la gran oportunidad que se me presenta de ir a trabajar a otro lado porque conseguí la posibilidad de ir a hacer una prueba a Inglaterra, voy a estar en el condado de Kent. Me puse en contacto con una agencia deportiva de allá que buscaban profesores de tenis y yo mandé mi currículum. Mi carta de presentación y bueno, tuve la suerte de que me leyeran el mail e intercambiamos varios mensajes y después me ofrecieron la posibilidad de ir a hacer una prueba, entonces si todo va bien ya iríamos por un contrato de trabajo allá. ¿Es algo de lo que siempre aspiraste? Sí, siempre quise ir a trabajar afuera. Yo hablo muy bien inglés porque además de ser profe de tenis también soy traductora de inglés, así que bueno, por suerte se dio esta oportunidad en Inglaterra y tal vez yo no había pensado ir para allá porque siempre había pensado en España o en Francia por la gran posibilidad que tienen ellos en tenis, pero bueno, se dio para Inglaterra así que no puedo pedir más. ¿Cuántos años tenés? Tengo 27 años. ¿Y hace cuánto que haces tenis? Bueno, empecé a jugar cuando era muy chica, desde los 6 años más o menos y bueno, tuve un periodo de competición y después cuando dejé la competición hice los cursos para ser profe de tenis y después ya empecé y a los 19 me recibí de profe y desde los 19 años que trabajo con profe de tenis. ¿De qué edad son los chicos a los que le das clases? Yo tengo chicos desde los 6 años en adelante, tengo un grupo de pre-competición y también tengo adultos. Bueno, me imagino cuáles son las expectativas para esta nueva etapa. Sí, la verdad que estoy muy contenta porque es algo que he estado buscando hace bastante tiempo y por ahí cuando uno manda currículum no es fácil que te respondan y tampoco es fácil que te den la posibilidad de estando tan lejos y sin conocerte entonces voy a tratar de aprovecharlo y hacer las cosas bien así me puedo quedar un tiempo allá. Es algo que disfrutas mucho, ¿no? El tenis. Sí, me gusta mucho y siempre pensé en trabajar afuera. Yo ya estuve trabajando en España así que tuve una gran posibilidad también de conocer gente de todos lados y de ver cómo se entrenan en otros lados, entonces bueno, eso me dio la posibilidad de seguir creciendo. ¿Tus papás, tu familia te acompañan? Sí, me acompañan. Obviamente que están un poco tristes porque me voy, pero a la vez están felices. ¿Y compañeras que has tenido de tenis han tenido posibilidades parecidas? Bueno, las chicas que se dedican a dar clases, por ahí no hay tantos entrenadores mujeres, hay más entrenadores que son hombres y todo depende de las posibilidades que tengan y de lo que quieran, ¿no? Porque hay algunos que prefieren quedarse acá por su familia, por sus estudios y hay otros que deciden ir y sí, todo depende de lo que uno quiera. Las posibilidades siempre están. Eso es lo importante, ¿no? Que si uno lo busca lo puede encontrar. Hay que buscarlo, sí. Por ahí hay que seguir tratando porque no se da en el primer intento. ¿Ese es el mensaje que le dejarías a aquellas jóvenes que están empezando en el tenis? Claro, sí. Hay que prepararse, hay que estudiar, hay que hacer las cosas bien, hay que hacer cursos y hay que dedicarle mucho tiempo y esfuerzo. Y después hay que salir a buscar nuevos comienzos por otros lados, claro. No, 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 no.